La semana pasada le agradecemos a ustedes que vinieron a hacer la nota. Iniciamos con lo que la ley nacional nos propone, con lo que es el trabajo de ESI, la educación sexual integral, que incluye no sólo la parte de sexualidad, sino todo lo que es el cuidado de la salud, la higiene. Y dentro de este marco hemos convocado a personal del municipio, previamente comunicación con el intendente, a quien desde ya le agradecemos porque fue su aceptación, su aprobación, brindar este servicio a la comunidad. Y bueno, en mi corto paso por la gestión tuve la posibilidad de conocer en su momento a los compañeros de trabajo, en especial a Antonio, que está hoy presente con el equipo de laboratorio y conozco de su carisma y su disposición, más allá de lo laboral, de brindar un servicio a la comunidad y especialmente a los niños. Entonces, bueno, acá los dejo junto a Antonio para que se presenten, para que nos cuenten cuál es su trabajo, de paso también en el municipio, una posibilidad de que la comunidad conozca. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy con los alumnos de tercer grado de la Escuela Galán. Antonio, contame un poquito cómo tienen preparado. Bueno, hola, ¿qué tal, Marco? Buenos días, ¿qué tal? Sí, la verdad que estamos muy contentos de participar de esta vinculación, que hay entre... o sea, nosotros sabemos que la política de Estado que tiene el municipio es de vincularnos con todas las áreas, ¿sí? Pública, privada, bueno. Y en este caso, justo tiene que ver con la educación, ¿no? Que es tan importante. Así que, bueno, hemos preparado una pequeña charla, lógicamente son chicos de primaria, 8 años, así que vamos a ver el tema de gérmenes, ¿sí? Para que ellos tengan... para que se pasen una idea de qué es un gérmen, que si bien no lo vemos, pero que están... Y generalmente están en las manos, ¿sí? Que es el punto crítico que tenemos nosotros. Están en todos lados, pero donde más no importa que están en las manos. Y que si no nos lavamos las manos, esos gérmenes pueden pasar a los alimentos y de ahí nos pueden llegar a enfermar, digamos. Así que, o sea, digamos, básicamente eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso, que no todos los gérmenes tampoco son malos, ¿sí? Hay gérmenes que se usan para la fabricación de pan, de cerveza, de vino, digamos. Tienen un montón, o sea, de aplicaciones. Pero que se vayan con esa idea. Así que mostré también un PowerPoint para que puedan ver. También trajimos este... O sea, este microscopio también para que conozcan un microscopio, para que puedan ver hongos que hemos preparado para que vean. Así que, bueno, hemos... O sea, espero que sea útil. Y, bueno, gracias, Alicia, por la invitación. Y, bueno, o sea, convoco a todos los... A los que quieran que, o sea, que vayamos, o sea, que participemos. Ya sea en la actividad privada, pública. Nosotros estamos, o sea, dispuestos por lo que nos pide el Intendente, ¿no? O sea, que participemos y que nos vinculemos con todas las áreas.